Luz Ultra MX, vamos a la parte 3, Expo Solinari, vamos a ver aquí donde les comentaba que hay salones como de arte, de cosas más manualidades, este tipo de cosas, a ver que hay por acá. Si gustan botones, ya saben dónde. Los botones están muy bonitos. Jack, Hello Kitty, Poster, playeras, Moños, ¿Qué tal Lola? Wow, miren que bonito. Miren, uno se puede ayudar de Kami Kami. Wow, qué padre está este. Es de Kura también. ¿Qué combinación más padre? Y anime. ¿Aca? ¿Los de Kimetsuna ya era? Mezuko. Miren más, qué bonito. Se combina muy bien el botón con los mobios. La Lola Nostalca con la Kami. Sí. La Kami Kami. Incluso está de K-Pop. Wow, wow. Bob Esponja. Sailor Moon. Mezuko acá de nuevo. Es una figurilla que hacen aquí. Muy, muy padre. Muy, muy padre. Todas las figuras son hechas a mano. Todas hechas a mano. Mucha mayoría, muy padre. También los moños. Wow. Wow. ¿Tienen redes sociales para buscarlas? Sí. Está como... Mina Gallardo. Mina Gallardo. Con doble L. Con doble L. Mina Gallardo con doble L. En Facebook. Ahí la pueden buscar. Porque si quieren un moño. Acá los tienen ellos. Muy, muy bonitos. Mira, acá más de Candy Candy. Wow. Empieza a darle. Acá la veo. Wow. Thank yous. Mina Gallardo. Thank yous. Vamos a ver qué va a hacer por acá. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, hay sellos y camonillas. ¿Tú en la caja de vos? No. 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 ¿Qué ruedas? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonita, eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver qué va a hacer acá. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Wow. ¿Sigue la lluvia afuera? Sí se vino la lluvia un poco fuerte ahorita. Hola, qué tal, qué tal? Oh. Qué más, qué padre. Qué padre. Qué padre. Qué bonito. Ahí está. Ahí está. Órale. ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué padres están estos! ¡Para, para! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¿Directamente tienen talleres de dibujo, chavos? ¡Vengan a dibujar acá! ¿Qué tal? ¡Ale! ¡Ale! Imanes. Las playeras acá. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Los stickers son a prueba de agua! ¡Órale! ¡Mira nada más! Así que no... No se van a romper tan fácil, ¿no? ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Vines! ¡Calleras! ¡Oh, chavos! ¡Gracias! ¡Ay! No se por aquí... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué padre cuando tienen este acabado muy bonito! ¡Muchas gracias! ¡Te lo voy a ti! ¡Está padre, ¿no? ¡Se ve padrísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta aquí! ¡Para un poco! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Mira nada más, que padre las cuijas en cartón, ya si quieres una cuija, pues aquí la puedes consiguieron, mira nada más, que tal, que tal, mira, wow, lo pueden buscar aquí en redes sociales chavos, tinta de gato, wow, muy, muy padre, muy padre, mira, mira, bueno, aquí es, hasta luego, ah, luz ultra, tiene cosas muy, muy, muy padres, muy interesantes, vamos a continuar ahorita, les muestro otro espacio, que tienen por acá chavos, luz ultra.